Reniegos y piden más, olvidando festejos, la ausencia que hizo brotar, fantasma pretérito, se aleja la oscuridad, parece mentira, si nunca pudo vencer, del miedo a la risa, prepara mi cuerpo fluyendo, el beso que apulsa el carreo, ya no queda nada, nada que entender si te vas a hacer, pues a mí sabrá abasto, me he inventado reglas, para comprender si me das tu pie, todo sabe bien, clamando por soledad, bien entendidas, guaridas que protegen, sin decir que no quiero huir, invadir mi espacio, que forman entre los dos, respeto y fracaso, repara mi dedo fluyendo, el beso que apulsa el carreo, ya no queda nada, nada que entender si te vas a hacer, para comprender si te vas a hacer, pues a mí sabrá abasto, para comprender si me das tu pie, todo sabe bien, ya no queda nada, nada que entender si te vas a hacer, pues, te quedan 90, nada que entender si te vas a hacer, pues, Ah, ah, ah Ah, ah, ah